señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre ya vimos que rusia quiere llevar tropas a américa latina ahora qué es lo que va a hacer eeuu después de este anuncio tan grave y tan preocupante no solamente para los eeuu para rusia sino también para nuestros países aquí en américa latina eeuu debido a lo que dijo rusia considera respaldar una insurgencia si rusia invade ucrania durante años los funcionarios estadounidenses han dado vueltas de puntillas sobre la cuestión de cuánto apoyo militar proporcionan a ucrania por medio o por miedo a provocar a rusia es decir eeuu ha estado un poquitico quieto con el tema del apoyo militar a ucrania por lo que pueda hacer rusia ahora en lo que sería un gran cambio altos funcionarios de la administración de joe biden advierten que eeuu podrían apoyar una insurgencia ucraniana si el presidente vladimir putin de rusia invadiera a ucrania como eeuu que acaba de salir de dos décadas de guerra en afganistán podría pasar a financiar y apoyar una insurgencia de la lucha uno todavía está siendo elaborado pero incluso una conversación sobre hasta dónde llegaría a eeuu para subsidiar los objetivos rusos en caso de una invasión ha reavivado el aspecto de una nueva guerra fría y de repente hizo realidad la respectiva del comienzo de un llamado conflicto entre grandes potencias en afganistán eeuu se mostró pésimo en la lucha contra la insurgencia pero cuando se trata de financiar los expertos militares dicen que este es un juego de pelota totalmente diferente el presidente joe biden no ha determinado cómo eeuu podría armar a los insurgentes en ucrania que llevarían a cabo lo que equivaldría a una guerra de guerrillas contra la ocupación militar rusa tampoco está claro cómo podría ser el próximo movimiento de rusia o si putin tiene la intención de lanzar un ataque cibernético el viernes los piratas informáticos derribaron varios sitios web del gobierno ucraniano desde el día de las conversaciones entre rusia y occidente sobre esta crisis pero los funcionarios de la administración de joe biden han comenzado a señalar a rusia que se ha concentrado alrededor de 100 mil tropas en su frontera con ucrania que incluso si lograra capturar territorio rápidamente putin eventualmente encontraría los costos de una invasión prohibitivamente en altos términos de pérdidas militares si putin invade ucrania con una gran fuerza militar la asistencia militar de eeuu y la otan inteligencia cibernética anti-blendera y armas antiaéreas misiles navales ofensivos aumentarían significativamente dijo james stradivus un almirante retirado de la armada de cuatro estrellas que fue el comandante supremo aliado de la otan y si se convirtiera en una insurgencia ucraniana putin debería darse cuenta de que después de luchar contra los las insurgencias nosotros mismos durante dos décadas sabemos cómo armarlas entrenarlas y energizarlas esta es la situación entre eeuu y rusia eeuu considera armar una insurgencia en ucrania si rusia invade este país nos vemos en el próximo vídeo déjame en los comentarios qué opinas gracias por estar acá y